Rancho Yudiri, sus toros yudimaniáticos Yudiri, sus toros yudimaniáticos Yudiri, sus toros yudimaniáticos Yudiri, sus toros yudimaniáticos Y todos con las manos arriba ¡Hey! 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 ¡ ¡Vamos por Alcantolini! ¡El aplauso más vecino! ¡El aplauso más vecino! ¡Nos no quieren pasar los pasivos! ¡Ah! ¡Vamos desde el Purple! ¡Nos no quieren pasar los pasivos! ¡Oye, todos los que dieron! ¡Aquí está un soybo en el Cream 1.250! ¡El derecho es más ligado con elbertadido! ¡Uy, 3.250! ¡Sí, se tienen en tres clases! ¡Le ven, su mano al fireworks! ¡Les crema, despeja! ¡Les dígale, choco! ¡Las ganas, prelina, credida! ¡Las ganas, venganos, venganos, venganos! ¡El derecho es más vecino! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Atención a los mejores! ¡Fuerza! 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 ¡Y ahí que se va! ¡Sí! ¡Aquí está la pintura! ¡Aquí se la rompe! ¡Se va! ¡Se va! ¡Se vuelve! ¡Fuerza abajo! ¡Dice! ¡Venga fuerte aplauso! ¡Venga fuerte, fuerte, fuerte! ¡Dice dicho! ¡No se mueven! ¡No se mueven! ¡Aquí no se mueve! ¡Fuerza! ¡ podcasts! ¡Venga fuerte! ¡No se mueve! ¿Venga fuerte? ¡Venga fuerte! ¡Venga fuerte! ¡Venga fuerte! ¡Venga fuerte! Es muy pobre. ¡Venga fuerte! Pero que prue� la corpenta? ¡Los caribos lo pasaron delante! ¡Venga la diana, ¡venga la diana! ¡Que te vas a obtener corazón! Yo, como siempre, me salieron de tu corazón! ¡Los caribos lo pasaron delante! ¡Venga la diana, ¡venga la diana! ¡Que te vas a obtener corazón... ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!